El plan de mejoramiento de la infraestructura de la Universidad Tecnológica de Pereira, velando por el bienestar del estudiante con un acompañamiento desde el punto de vista cultural, social, deportivo y psicológico, hacen que la universidad sea un segundo hogar. Pero desde este centro, parte de los espacios de esparcimiento y académicos, también apostando por la sostenibilidad ambiental, la universidad instaló un punto de recarga para motocicletas y bicicletas eléctricas, también en aras de cubrir la demanda energética de la UTP, ha apostado por la instalación de un sistema fotovoltaico de 603 kW de potencia. Para el mes de mayo tenemos ya el 33% de la energía generada por energía solar del consumo de la universidad y aspiramos que finalizando el año tengamos el 100% de los paneles que surtirán de energía lumínica convertida en energía eléctrica para nuestro beneficio y nuestro consumo. De momento con el proyecto del sistema fotovoltaico se cubrirá la demanda energética de la universidad hasta un 32% autoproporcionándose una parte importante de energía para suplir la necesidad de sus instalaciones. El continuo plan de mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la universidad deja como resultado que esa institución se convierte en una de las pioneras en el país en apostar por la energía renovable y la sostenibilidad, por lo que han sido galardonados por dos reconocimientos. Bueno, nosotros hemos, este año recibimos dos premios de finalista, premio Andesco a la sostenibilidad nuevamente porque lo recibimos el año pasado y premio Andesco a la sostenibilidad pero académica, es decir, a la formación académica en aspectos de sostenibilidad y en los 16 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, pues, la universidad cada vez está más comprometida con los grupos de interés, cada vez trabajamos más en los aspectos de responsabilidad social, cada vez damos mayor ejemplo, que eso es lo importante, y en ese sentido, pues, somos premiados por ser una institución que es coherente, es clara y es diáfana en sus acciones.